Jason, ya casi llegamos. Alex, ¿tienes algo de fruta para mí? Tengo mucha hambre. Muy bien, déjame ver. ¡Ah, toma, Jason! Gracias. ¡Yummy! ¿Te gustó la banana? He terminado. ¡Jason! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡Esto no está permitido! Jason, tirar la basura no está permitido. ¡Mira! No lo volveré a hacer. ¡Lo siento, Alex! Vamos a tirar esto en la basura. La basura debe ir al jugo de basura. ¡Perfecto! ¡Jason, espérame! ¡Oye! ¡Alto! ¡Alto! ¡Retrocede! ¡Jason! ¡Los niños nunca pueden cruzar la calle solos! Siempre tienen que ir con un adulto. Lo siento, Alex. La próxima vez te esperaré. Jason, primero vas a mirar a la izquierda. Luego a la derecha. Y ahora podemos cruzar. ¡Jason! ¡Alto! ¿Qué quieres, Alex? ¡Mira! Jason, los zapatos no están permitidos dentro de la casa. La casa podría asociarse. Oh, lo siento, Alex. Me quitaré los zapatos ahora. Vamos, debo ganar la carrera. ¡Jason! ¡Detente! ¿Qué pasa, Alex? ¿Qué pasa, Alex? Jason, debes lavarte las manos cuando llegues a casa. ¡Tienes razón, Alex! ¿Jabón? Y ahora lávalas. Lávense las manos durante 20 segundos. ¡Genial! ¡Bien! ¡Perfecto! Alex, me quité los zapatos y me lavé las manos. ¿Puedo jugar ahora? ¡Claro, Jason! Yo haré el almuerzo. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Es hora de hacer un almuerzo saludable! ¡Jason! ¡Es hora de comer! ¡Muy bien, Jason! ¡Disfruta tu almuerzo! ¡No! ¡Quiero pizza! ¡Ah! ¿Pizza? ¡Pero la pizza no es saludable! ¡Mira! La comida sana te hace fuerte, Jason. ¡Bien! ¡Comeré mi almuerzo! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Ahora soy fuerte! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, no! ¡No! ¡Jason! ¡No puedes jugar a la pelota dentro de la casa! ¡Es peligroso! ¡Podrías romper algo! Lo siento, Alex. Jugaré afuera con la pelota. Adiós, niños. Espero que hayan aprendido algo. ¡No olviden suscribirse a Jason Vlogs! ¡Adiós!